Ciencia, Arte y Tecnología Interconectadas en torno a la epigenética Espacio basado en la dependencia entre organismos y ambientes Entre agentes y agencias N-Festival Exposición Espacio de Especies Congreso TTT Tabú, Transgresión, Trascendencia LABS Laboratorio de Creación Escénica Transdisciplinaria N-Festival Del 10 de noviembre al 15 de febrero En el Centro de Cultura Digital Entrada Libre